Yo quiero cumplir una fantasía, quiero cumplir un sueño, me pueden subir al tubo a mí, ¿sí? Hasta lo más arriba que se pueda, ¿sí? Hasta lo más alto. Dale, vamos. Yo voy a... ¿Este? ¿Este, profe? Me voy a sacar. Estoy transpirando, ¿me saco los zapatos? ¿Con media, con todo? Bien. ¿Sí, media? Perfecto. Voy a pelar media. Muy bien. ¿Qué? Me remango el pantalón ahora. No me depilé para esta clase, profe, me voy a disculpar. Te va a doler. Bien, me va a doler. No importa. Está bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué? Sin micrófono. Bueno, ¿ahora qué hago? Ajá. Muy bien, y me voy para arriba. Y sigo. Perfecto. Ahí va. Los talones a la cola y voy jalando. Muy bien. Con esas indicaciones, usted me va a ayudar. Todas las bailarinas, yo pedí que me ayuden todas, ¿eh? Voy. Ya, Carlitos. Este es el momento de Carlitos, por favor. Le vamos a dar un aplauso de apoyo. Yo te agarro el saco. Te tienes que lucir, Carlitos. Por el programa. Profe, ¿qué dice? A ver, me voy a poner aquí cerquita. ¿Qué instrucciones le está dando a Carlitos? Ahí voy, profe. Que se saca la camisa, pero no quiere. Ahí voy, profe. Ya, ahora suba. La pierna adelante. La otra pierna adelante. Engancha adelante. Ahí va. ¡Suba, pa! ¡Eso! ¡Iba subiendo a Carlos Rocabado! Nuestro conductor. ¡Hasta la punta, Carlitos! ¡Eso! ¡Sueño cumplido! ¡Vamos, que se fue! ¡Qué bueno! ¡Perdón, permiso! Algo más. Yo debería, de verdad. Carlitos, sí te sugiero que te des la vuelta y te subas el cierre. Tuviste un pequeño accidente. Ah, perdón. No sé qué estaba mirando a la señorita Lafayette, pero... ¡Oh, Carlitos! ¡Oh, Carlitos! Perdón. Ojo, fue solo un ejemplo, un pedacito de lo que podría ser yo en el caño. Eso es compañerismo, Carlitos. Y de repente me di cuenta que me estaban observando más de lo debido. Esto me hace un poco de calor, pero... Bueno, ¿qué les parece entonces? Que te califiquen, Carlitos, el jurado. Que te califique el jurado. A ver, el jurado... Por favor, queremos ver las paletas. Primera vez que toco un caño en mi vida. ¡Mirá! ¡Diez le pusieron por Carlos! Podría dedicarme... El voto secreto... Mariano no me puso nota. No me puso nota, Mariano. Ahí va. ¡Pará! El voto secreto de Ubaldo es muy importante. El voto secreto de Ubaldo... A ver, Ubaldo... Nuestra... ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Qué le faltó, Carlitos? ¿Qué le faltó? Mira... ¡Mirá! ¡Todo en Tarzán! Terrible, ¿eh? Hay que tener mucha fuerza, quiero decir, para hacer eso. La verdad es que... Por eso fui campeón de salto alto en la secundaria. Nada que ver, pero... La verdad, Caquito, que tu terepada tipo voy scout, digamos. No, es que de verdad es que no sabía cómo hacerlo. Y por eso me decía poner un pie acá y otro acá, pero bueno. Duele todo, ¿eh? Lo importante es que subiste hasta lo último. Eso. Y el que te voy a decir una cosa, que Ubaldo dijo que quien llegue a la marca azul le iba a poner 10. Te acaba de estafar un punto. Porque vos allá arriba fue que hiciste... Y me quitó un punto. Él dijo eso, que el que llegue a la marca azul le pone 10. No puedo decirle nada a esa mujer, me vende todo. Pero me lo dijiste. Que va a Ubaldo, ¿verdad? Oye, que suba Ubaldo. ¡Ubaldo! 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 Es dificilísimo, ¿eh? De arrugarte. La verdad es que realmente tienes que tener mucha disciplina para poder, además, llegar hasta allá arriba, hacer todo el trabajo. Y tú lo hiciste, pero como el mono, te subiste de una. Oye, entonces, si me dan un poquito de clase, ¿podríamos cerrar la final del bailando con un cañón? Sí, sí, sí. Te tomamos una palabra, Carlitos. Cerramos.